Estamos aquí con Martín Fernández de St. John's. Hola Martín, ¿cómo te va? Hola, ¿y tú? Muy bien, gracias. Cuéntame, ¿qué se siente esta victoria acá en Tineo? Bien, creo que anduvimos bien, pero dentro de todo nos faltó. Nos estamos preparando porque el viernes jugamos el 15 de los colegios británicos. Y creo que anduvimos bien, pero igual faltan muchas cosas que mejorar. ¿Cómo se viene el torneo del fin de semana? Creo que es súper duro. Ojalá es que nos vaya bien. Como he estado entrenando harto, pero a darle nomás. Y ojalá es que nos vaya bien. Ojalá. Sí. Oye, ¿y cuál es tu momento más feliz jugando rugby? Creo que cuando le ganamos a Redland, el CEN de los colegios británicos. Ya. Porque era partido de espacio de grupo y con una eliminación directa. Entonces, si ganábamos, pasábamos. Y si no, nos quedábamos eliminados. Así que fue un partido súper peleado. Y Redland era tremendo equipo y ganamos. Bellísimo. Muchas gracias por tu tiempo, Martín. De nada.